Si la estela que dejaban los aviones en el cielo estaba afectando de algún modo al clima. Pero lo más significativo era lo que le estaban haciendo a las nubes. Las estaban convirtiendo en espejos gigantes. Las nubes están formadas por minúsculas gotas de agua. Se forman cuando el vapor de agua que hay en la atmósfera se empieza a condensar en la superficie de partículas que hay en el aire por naturaleza, como el polen o la sal marina. A medida que se hacen mayores, las gotas de agua son más pesadas y caen sobre la tierra en forma de lluvia. Travis ha estado estudiando durante 15 años los rastros de vapor o estelas que dejan los aviones de vuelo alto. Aunque cada estela parece pequeña, cuando se esparcen, pueden cubrir todo el cielo. Estos son algunos ejemplos de lo que llamamos expansión de estelas de condensación. Son ramificaciones de una estela. Aquí hay una muy buena que viene del sur de California. Esta es la zona este de los Estados Unidos. Como pueden ver, aquí hay un entramado de estelas que al menos, si no el 70%, cubre el 50% del cielo de la zona. No es necesario ser un experto para que al mirar la fotografía de un satélite y ver la cobertura de una estela sea consciente del impacto que pueda tener en la temperatura. Gracias. 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 Gracias.